No lo conoce nadie, ni Dios, ni su padre, ni su primo Pero bueno, que los chavales molan, coño Era un machi duro cualquiera que no supo ver sus cadenas Me la aparentaba por fuera dañando a quienes están a su vera De pronto un día la duda le llega, no hace preguntas, volvió la respuesta Hasta que la conoció a ella, lo siguiente nadie se lo espera A él le gusta que le dé por detrás Por detrás A él le gusta que le dé por detrás Relájate, no te castigue, mírate Piénsalo, este macho ya se fue, perdónate, pa' que no pueda volver Queda mucho por hacer Disfruta de tu verdadero ser, la vida es corta no la olvides Quiere ser, no tengas miedo a mostrar tus sentimientos necesarios Cura las heridas pa' que puedas disfrutarlo Saca para fuera todo lo que te hace daño Tú y yo queremos lo mismo, así que vamos a liberarnos Si algo nos duele, pues lo hablamos Si la vida son dos días, pues la pasamos follando Vamos a probarlo Suave, lento, que no parte el aliento Más salvaje, más adentro Déjate llevar, aprende a disfrutar En esta vida hay que probar Y yo sé que te va a gustar Cuando no dejes de hacer cariño, no te sientas mal Es normal que te duela cuando no te quieres aceptar Es normal, pero no es natural Sentir vergüenza de ti mismo, no te puedas expresar Reprime tus impulsos por pánico al que dirán Aún no nació nadie que pueda limitar la libertad Es normal, pero no es natural, no, 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 libérate Qué jodido es cuando te sientes reprimido Pero más jodido es ser tu propio represor Y es que a veces ves que una bondad Que tendrías una humildad Pero no puedes permitir que nadie te vea Si te sientes frágil, necesitas llorar Tirar esa fachada que no te deja mirar No tienes que ser así, no tienes que ser igual No tienes que estar condenado a tu masculinidad A él le gusta que le dé Por detrás Por detrás A él le gusta que le dé Por detrás Por detrás Por detrás A él le gusta que le dé Por detrás A él le gusta que le dé Por detrás Él me pide por detrás No lo puedo evitar Cada vez me gusta más El sol vuelve a brillar Y no quiero parar No vamos a sobar Estamos tan a gusto No necesitamos na' Por detrás Me gusta que le dé lo que más me gusta verte disfrutar Quiero bailar de mula que estaremos todos sudados Me gusta que te muestres vulnerable y que me pidas por detrás A él le gusta que le dé Que le dé Por detrás Así que no pares No pares No pares Me gusta que te guste y no enamoras que no calles Desconstruyendo mis privilegios Que le dé Disfruto de una forma diferente de mi cuerpo Que le dé Conociendo mi ciclo Desbloqueo mis emociones Me siento preparado para comenzar de nuevo Comenzar de nuevo Que mañana no suela todo el cuerpo 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 Gracias por ver el video.